El T-18BE92-301 corresponde a una camioneta Audi Q3 modelo 2014 color gris, presenta daño en la parte frontal Cofre dañado, la fascia está rota igual que la parrilla, cuenta con paros de niebla Su marco alrededor también roto, el motor aparentemente completo, portafiltro roto Su batería, caja de fusibles Aceite de motor está sucio Radiador y condensador ligeramente doblados A los faros de niebla le hacen vuelta sus rejillas Salpicadera descuadrada, los rines son de aluminio, llantas desgastadas Para brisas no está dañado Pasamos al interior, vestiduras de piel, camioneta automática, cuenta con estéreo, bolsas frontales activadas, volante de tablero Cinturones también activados Cuenta con 65.508 kilómetros Pequeñas abolladuras en puerta trasera En la cajola cuenta con unos faros rotos Están completos, cuentan con las balastras Cuenta con unos discos Cuenta con las rejillas de los faros de niebla Una tolva rota Un reflejante también roto Cuenta con la refacción Cuenta consiguiente de refacción Puerta delantera derecha tallera, su salpicadera está doblada ¡Gracias por ver el video!